Las enfermedades infecciosas se encuentran entre las primeras causas de muerte en el mundo. Son un problema muy grave, afectan a todos los países independientemente de su nivel de desarrollo y según la Organización Mundial de la Salud, este es un problema que se pudiera incrementar en los próximos 15 o 20 años. Tanta es la preocupación que se considera que si no hacemos algo al respecto, la crisis va a ser tan grande que una persona pudiera morir inclusive de una gripe común. En ese sentido, hay muchas propuestas para resolver el problema. Lo que hemos hecho nosotros es trabajar con unos materiales que tienen propiedades antimicrobianas llamados nanoantibióticos. Dentro de estos, los más comunes son las nanopartículas de plata y en ese sentido nosotros hemos generado una serie de descubrimientos que nos han ayudado a resolver una serie de problemas en distintos campos. Hemos utilizado estas nanopartículas por ejemplo para combatir el pie diabético, para tratar infecciones virales, infecciones bacterianas, infecciones fúngicas. Lo estamos trabajando no solamente con humanos, también lo hemos podido trabajar con animales y en algunos casos se está extendiendo la aplicación a plantas. La idea que tenemos es resolver problemas nacionales utilizando el conocimiento que se está generando en la UNAM.